Yo entiendo, senador Roy, que usted tiene afán de que esto salga rápido, pero esa no es una proposición sustitutiva. Simplemente estamos eliminando el parágrafo de trasfugismo. Quiero aprovechar esto, presidente, como ponente también de este proyecto, para explicar por qué en nombre del Centro Democrático no acompañamos la ponencia. Lo primero que yo quiero decir es que yo no encuentro que esta reforma política sea la panacea. Es una reforma política que realmente en la mayoría de sus asuntos no está mirando los temas que realmente le preocupan a la ciudadanía. El hecho de que busquemos listas cerradas por solo dos periodos, evidentemente no es una solución estructural a la política colombiana. Se habla de los mecanismos de democracia interna que prácticamente están siendo asimilados a unas consultas previas a las elecciones. Y eso lo que significa es que los políticos de opinión vamos a quedar en una situación de mucha desventaja. Porque bien difícil que es sacar los votos el día de las elecciones. Imagínese sacarlos en unas consultas previas donde la gente no sale a votar y solo salen las maquinarias. Que la ventaja de la lista cerrada, que es precisamente que se escojan personas por un partido, un comité amplio dentro de los partidos, que decide quiénes van a integrar esa lista, ahora vaya a terminar siendo que es que todo el mundo se tiene que someter como una consulta previa a unas elecciones primarias. Lo segundo, y es la búsqueda de que todo el mundo tenga que pertenecer a los partidos para poder participar en las elecciones. Porque eso rompe la posibilidad de que ciudadanos que están por fuera de la política, pues lleguen a la política. La preponderante financiación estatal genera muchas dudas sobre la distribución de los recursos, senador Roy. Porque si el Estado va a darle plata a los ciudadanos para hacer política, ¿cuál es el criterio para la asignación? ¡Ojo! Porque es que me parece que confunden el hecho de que las listas sean cerradas con el hecho de que no haya que hacer campaña. Nosotros queremos expresar que no nos gusta el voto obligatorio. Como decirle a los ciudadanos que como no les gusta el sistema político, de todas maneras se tienen que acercar. Los políticos son los que tenemos que lograr conversar a los ciudadanos de que voten. El tema del conflicto de interés, que para mí es el punto más importante de esta reforma. Lo que es sumamente grave para este país, de que los congresistas no sean representativos. Congreso es un mercado de intereses. Aquí están representadas las diferentes ideologías, los diferentes sectores, la gente que le interesa o que se puede afectar por las decisiones políticas. Es decir, que por ejemplo, los paneleros, que bien podrían querer elegir un senador, ¿cómo le van a ayudar a ese candidato? Pues apoyándolo con votos y con recursos. Y entonces nos dicen, el día que los paneleros elijan un senador panelero elegido con la plata de los paneleros, ese senador no puede hablar de la panela. Tiene sentido prohibir el número de periodos para las listas cerradas. Pero ¿cómo vamos a prohibir la elección de ciudadanos? Porque nos parece que ya llevan muchos periodos en el Congreso. Como si elegirse fuera fácil. Y como si a este Congreso no le conviniera tener líderes congresionales que han estado un tiempo largo y que pueden dar cuenta de todas las tributarias, de la historia de los proyectos. Entonces lo vamos a prohibir simplemente porque sí. Creo que eso también es un error. Este es el corazón del uribismo y los que estamos aquí le debemos rendir un tributo, presidente, a usted. De admiración, de gratitud, de lealtad. ¡Que viva el presidente Uribe! ¡Vea, presidente! Yo le digo una cosa. Primero, yo también tengo sangre paisa, pero tengo un honor muy grande. Y es que mi elección se la debo a Antioquia. Mi mayor votación la obtuve en el Departamento de Antioquia. Muchas, muchas gracias. Pero quiero decirles lo siguiente. Este partido tiene que empezar a recobrar la visión del futuro. ¿Cuál es el futuro de Colombia, de Antioquia, que Medellín, que nosotros queremos proponerle a los colombianos? Y yo creo que es volver a los cimientos de lo que le funcionó en la receta al presidente Uribe. No gastarnos la plata en burocracia y en sueldos de congresistas, ni de concejales, ni de políticos, sino en las obras públicas, para que la gente tenga vivienda digna, para que la gente tenga escuelas de buena calidad, para que los ciudadanos puedan sentir que el Estado invierte en lo que se necesita. Y por supuesto, hay que hacer política social. Ni más faltaba. Presidente, usted fue quien llevó familias en acción a hacer un programa mayoritario en Colombia. Usted creó el adulto mayor. Usted y el presidente Duque creó el ingreso solidario. Y yo quiero decirles una cosa. ¿Sabe cuál es la diferencia entre hacer una sociedad esclava a los subsidios y hacer una sociedad solidaria? Es que nosotros entendamos que la solución en el mediano y en el largo plazo es el crecimiento económico. Los subsidios son un alivio temporal que nos permite que la gente no pase hambre mientras encuentra empleo y oportunidades. Medellín tiene una ventaja como Colombia. Aquí la gente le gusta ser empresaria. ¿Qué tal que uno viera el diagnóstico de Colombia y le dijera, doctor Santiago Valencia, que todo el mundo quiere ser empleado? ¿Cómo hacemos para crear unas empresas para que todos los colombianos sean empleados? Resulta que aquí la gente quiere ser empresario. Pero ser empresario en este país es casi imposible. Usted monta una pequeña empresa en este país y tiene que pagar entre el 32 y el 47% de las utilidades brutas de su negocio. Es decir, la mitad de lo que se ganó. ¿Y sabe para qué? Para poder pagar impuestos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y en qué se le va la otra plata? En que usted tiene que pagar la Cámara de Comercio, el impuesto de registro, el trámite, el permiso, el INVIMA, el uno y el otro. Nosotros por eso sacamos la escalera de la formalidad. Para reducirle los costos al pequeño emprendedor y poderlo sacar adelante. Como lo ha dicho el presidente Uribe, miren, la visión tiene que ser ahorremos plata en el funcionamiento y metámosela en crédito subsidiado para que la gente pueda montar sus negocios y tenga como salir adelante. En una sociedad tan emprendedora como la paisa creemos las incubadoras de empresas, que cada empresario acompañe esos pequeños emprendimientos, que los meta como proveedores de su negocio para que esos negocios vayan sacando adelante a esas comunidades. Tercer tema, hay que mejorar la educación. Me impresionó una cifra que hoy publicaron, que hace un siglo y medio los operarios de las empresas antioqueñas en un 80% eran alfabetas, mientras en el resto del país el 80% eran analfabetas. Y hoy estaba leyendo una noticia que me partió el corazón, presidente. El ministro Gaviria Alejandro dice que en el campo de cada cinco niños de edad de 10 años, tres no saben leer a los 10 años. Hay una crisis en la educación pública que el país no puede seguir negando. Las pruebas saber de la educación pública nos están saliendo 35 y 40 puntos por debajo del conmedio de los colegios privados. Dos cosas sobre eso. La primera, el bono escolar, ya lo tenemos radicado. La solución de que el colombiano escoja entre el colegio público o el que es pagado por el Estado en los planteles privados. Porque la libertad de elegir de los padres de familia tiene que hacerse una realidad. Uno se encuentra una madre cabeza de hogar y lo primero que le dice es, yo quisiera, mi representante, tener una platica para poder pasar mi niño al colegio privado, para que pueda salir adelante. Tenemos que sacar adelante el bono escolar para que los niños colombianos y los padres puedan escoger y obtener mejor calidad. Y termino con lo siguiente, no al adoctrinamiento político en los colegios, ni públicos ni privados. Radicamos ese proyecto también con un principio. Nosotros no pretendemos que a los niños en los colegios los vuelvan uribistas, pero que tampoco nos los vuelvan patristas. Cuando uno está en una democracia, uno tiene que entender que ser demócrata no es solamente ir a votar. En Cuba votan y en Venezuela votan. Lo que pasa es que no hay alternancia porque han ido eliminando toda forma de pensamiento contraria al socialismo comunismo que ellos han impuesto. ¿Qué es lo que dice nuestro proyecto? Primero, los valores políticos de los niños los escogen sus padres, no los profesores. Segundo, cuando un profesor va a enseñar política, doctor Oscar Darío, enseña lo que él piensa, pero tiene que dar espacio a todas las ideologías. Aquí estamos repartiendo hoy la cartilla de la Comisión de la Verdad. No para decir que esta cartilla sea la verdad, para decir que sobre la violencia que ha vivido Colombia hay tantas interpretaciones como ojos que la miren. Y aquí está empezándose a recoger la visión del uribismo y de muchos colombianos que no podemos aceptar al menos tres temas. Que nos digan que la violencia en Colombia ha tenido tres causantes. Los paramilitares, las guerrillas y las fuerzas armadas. No es cierto porque las fuerzas armadas de Colombia vieron una batalla contra guerrilleros y paramilitares arriesgando su vida y defendiendo la democracia colombiana. Segundo, ¿qué nos van a decir aquí? Que es que la violencia en Colombia se causó por lo que ellos llaman las causas objetivas. Que porque hay mucha inequidad, porque hay mucha pobreza. Una cosa, si ese fuera el problema, pues entonces la India sería el país más violento del mundo. Que ha sido durante muchos siglos uno de los países más pobres y no lo fue. La verdadera causa de la violencia en Colombia ha sido el narcotráfico y la minería criminal que este gobierno no combate y no quiere combatir. Y ojo con eso, porque cada mata sembrada de cocaína financia armas de grupos ilegales que asesinan los líderes sociales, que llenan nuestras plazas de microtráfico, que vuelven adictos a nuestros niños y que corrompen la sociedad colombiana. Señores, este partido tiene que estar más vivo que nunca, porque hay cuatro años de gobierno de Petro, que son cuatro años para que el Centro Democrático se levante, se ponga de pie, eriga la bandera de Colombia y reconquiste el poder. ¡Vamos a regresar los uribistas firmes, ni un paso atrás! ¡Que viva Antioquia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva el Mar Uribe! ¡Que viva el Centro Democrático!